Consíguenos algo sobre lo que hace Ubi Marcus Y bienvenidos a un episodio de Watch Dogs 2 con Mr.Satan Atención, los objetivos que están que echan chisvas por el tuit de Nathan sobre la empresa Esta vez la ha cagado, hay que detenerlo Bien, a ver esta Chat, que hace el código de depuración, que no hace más bien Puedes compartirlo Si quiero perder el curro, si, te la chuparé Me encantaría tener el código En serio A ver, que cámara A ver, cogemos esa cámara A ver A ver, a ver Ahora Ubisoft Joder, pues me lo hago quitar el vídeo, así que quito el sonido No creo que me quiten el vídeo No creo que me quiten el vídeo, que no lo suba como el que es el episodio 3, así que prefiero quitarle el sonido a que me lo quiten YouTube La verdad Conexión perdida Ah, ahí está Esto nos dará más seguidores Déjamelo a mí, tengo un contacto Ya veo los titulares El nuevo trailer es una mierda El nuevo trailer mola El nuevo trailer no está mal ¿También haces críticas de juegos Grunge? A veces Pues bien Pues bien Vale, consigamos este coche Ya está, en serio, tan rápido ha sido La Misión A ver Pues hagamos lo siguiente que va a ser Ahí está, habla de Aum, dulce Aum Vale, pero Coño Ay Que no creo que me quiten el vídeo Vale Vale, voy a ir hasta aquí Vale, que no se os olvide activar la campanita Que os dejaré la descripción Y digo que no se os olvide activar la campanita Que os suscribáis para que YouTube os avise De cada vez que les suba un vídeo Y la descripción Pues si YouTube falla Que últimamente está fallando mucho con esto Pues Os dejaré mi Twitter Por si acaso Pues si no os aviseis a YouTube Para que os Entereis por ahí Cuando suba vídeo Coño Que creo dejaré esto No Ven aquí Cabrón Ahora Te jode A verte No por no haberte puesto ahí Joder En serio Ahora Joder Y el otro se suba El coche De madre Lo garantizaba Afirmación arriesgada ¿No le preocupa que los hackers lo vean como un reto? Llámalos por su nombre, Shirley Deadsec Si quieren venir a por nosotros Les invito a probar Home 2.0 Home 2.0 Es un estero con dientes ¿Ha dicho nuestro nombre? Sí Este no sabe con quién se la juega Se va a enterar Pues intentaba entrar en el 2.0 Solo hay Un Peque Problema Problema ¿Cuál? Sujeta Y queda de atrás Bien Es un poco Duro de sacar Y no tiene sentido usar el hardware anterior para conectarse al SEO nuevo ¿Por qué? Porque cambiaron los puertos Siguiendo la guía capitalista para la obsolescencia programada Por suerte Me ha contado un pajarito que el 2.0 trae uno Nuevecito Pues qué penita por ellos Ya te digo Y por eso Tú vas a conseguirme un envío de 2.0 Reservados antes de que algún pirata le cuente a Home como Jodernos Tienes una relación muy rara con la tecnología Lo sabes, ¿verdad? Gracias, venas Bien Consigue la información de envío de Home Vale, pues hacerlo Coño, esa puerta no la abran Con tu sana Tú quédate y quito Vale, pues Pues a conseguir esto, ¿no? Pero no sé si nos pillara Muy ¿Qué haces? Coño, no estoy más para aquí Coño, si me marca otra cosa Me cuento usar nada Vale, ves No, no Voy a hacer un pequeño corte Pero tampoco a distancia No merece la pena, creo A ver Pues Vale, a ver Vale, a ver Hostias, mi... Vale Vale A ver, a ver, a ver Vale, ya estamos Ya aquí cerca Por uno A ver A ver Ya estamos ahí cerca Vale, espera Vale, vale Vale Joder Por un momento Pese a que era el coche Oye Que objetivo Oye Joder Que... Que pena Que no fue el coche No Es en ningún sentido Porque si no seríamos Con todo A ver Ya está Estamos aquí cerca La verdad A ver A ver Vale 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 Y aquí a la izquierda Y ya Y ya llegamos Por aquí Y ya estamos aquí Joder, no jodas Estoy en el centro De distribución De Home Perfecto Busca por ahí Un ordenador Uno de esos antiguos Con torre Home almacena su agenda Usando combinaciones De matrícula Destino Como una especie De retrasado Semialfabeto Si ese retrasado Fues una empresa Claro Me alegra saberlo A ver Que encuentro A ver Por donde es Por aquí No Sí, por aquí Vale Ahora A hacer esto Y ya podremos Pasar Y ya está Y abramos La puerta Vale ¿Dónde estás? Ya está Vale, ya está Marchémonos Tengo la lista Estupendo Ahora ve al centro De distribución Y comprueba Cuál de sus camiones Coincide con la matrícula Del que se dirige Hacia el centro Tío Qué analógico Te lo dije Lo deís Vale, aquí Justamente aquí Pero está bloqueado Como de costumbre Vamos a ver Si podemos entrar Por El agua Bueno Si Justamente Podemos entrar Por aquí Así que Salsa Nachos Picante No 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 Ocurre Vale Oye Oye Al menos Yo he cumplido Pero justamente Por el escalero Si va a bajar uno Oís eso Joder En serio Justamente Se activa eso Vale Vale Pongámonos Mejorar Aquí Adentro Queda que tenemos Mejor cobertura No Vale No le hay Joder nos llegan a la granada hoy en otras ocasiones no estaba cerca allí no nos alcanzó como para matar no sé maldita sea tengo la lista coincide con la matrícula del que se dirige hacia el centro tío que analógico vale tengo el camión bueno pues a reventarlo no coño yo ahora me encuentro que es el astro de electricidad bueno pues a reventarlo no pues han hecho que lo destruyese el este el joder no me acuerdo del nombre porque nos lo ha dicho cuando narices oye tengo la lista estupendo ahora ve al centro de distribución y comprueba cuál de sus camiones coincide con la matrícula del que se dirige hacia el centro tío tío que analógico dirige lo deis vale tengo el camión a que esperas te avienta me pilla el botín colega y a saber quién tendrá el código este bueno la clave para poder abrir las las puertas a ver joder a saber que no tendrá oye o tu puta madre que reventar eso si no te había dicho que lo reventase que te avienta lógicamente la venganza o no te vaya o no te quería o no te voy a meter o no te voy a meter Vale, y ahí tenemos la clave. ¡A cubierto! Bueno, te voy a quedar en dos ahí por matar. ¡A cubierto! ¡Eso! ¡Caray! ¡Arma! 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 Bueno, ya está. Todos muertos. Así luego ya no nos pueden seguir. A ver, por aquí hay un estado de investigación. Un estado de investigación, quiere decir. Vale. Un poco está adentro. ¡Abrid bien los ojos! ¡Joder! ¡En serio! ¡Ah! Que si nos quiere matar que nos siga. A ver, subamos por aquí. Y cojamos esto. Vale. Y ya está. Ya tenemos dinero suficiente como para poder coger el este. El dron. El dron. El dron. La batalla. El dron. El dron. Es compatible con el dron. por ahí lo llamamos ahora ya está no sé si nos queda mucho pero vale Ahora voy a entregar el camionero a Gurrench o si era, eso, Gurrench, vale, a ver, variamos. Tengo el cargamento y voy para allá. El capitale de bienvenida te espera. Bueno, ya estamos llegando y os preguntáis por qué tengo el coche tan destruido, bueno el camión, o por qué va a perseguir a Poli, por eso mismo todo el camión tan destruido. A ver, ahora le abramos eso, ahora ya está. A ver, caca, caca, cruje, quieto para lado. Bien, dime que tengo algo bueno. No, caca, caca, uuuh, uuuh, bueno, esto es otra cosa, pero de verdad es bueno, podría ser malvada. No lo sé, hablamos de home. Vale, voy a apañar a este cabroncete mientras tú nos traes cafeína. Espera, ¿quieres que os traiga dos cafés? No, él es un robot, quiero que nos la traigas. Ok. Él te escafeinado. Vale. Vale. Bueno, aquí dejamos este episodio por hoy, suscribiros, dad a like y compartid. Adiós. 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 Gracias.